Para allá la gran plaza, ¿no? Se ve una parte, pero ya, para que tengan una mejor idea de extensión, de aquí para allá, ¿no? Hasta la pirámide de Deja. Todo eso era la plaza. Las plazas prehispánicas eran básicamente planicias niveladas, ¿no? Las rellenaban y simplemente las nivelaban. No necesariamente tenían estructuras al medio, ¿ya? De esa plaza, por la rampa por la cual hemos subido, se accedía a este patio. Ustedes ven acá, ¿ya? Y por esa escalera, a un patio más. Esta zona que ustedes ven acá, cortada, donde se ven los estratos, ¿ya? Fue también destruida por los ladrilleros. De acuerdo a Julio C. Tello, ¿está acá subiendo? Sí, habían logrado ellos bombear agua con bombas de petróleo, llegaban a bombear agua hasta acá. Y efectivamente nosotros hemos visto sus canaletas por este lado, y toda esta zona la han cortado, ¿no? La única ventaja de estos cortes, porque tenemos uno mucho más grande por allá todavía, es que como en rayos X se ve toda la estructura de la pirámide, y cómo esta crece, ¿no? Si ustedes notan, hay una labor constructiva muy, muy fuerte. Piso sobre piso, piso sobre piso, ¿no? Hay un momento en que hay un rellenado total del área, y luego vienen varios pisos. En ese relleno incluso se ven algunos fragmentos de adobes. Pero el adobe ha sido muy poco utilizado acá, casi todo es tapia. Además, es necesario decir que aparentemente el adobe aquí no se empieza a utilizar en época inca, sino desde antes, ¿ya? Eso lo digo porque algunos arqueólogos piensan que en la zona del Rima, la presencia del adobe es un marcador de presencia inca. Pero no necesariamente es así, ¿no? Lo interesante sí es que hay ciertas diferenciaciones entre valle y valle para la misma época. Si ustedes han ido a Pachacama, en Pachacama la gran cantidad de construcciones que hay ahí de época inca son de adobe. Pero para la misma época, estamos hablando del intermedio Tarrillo, ¿no? Este, acá en el valle bajo de Rima, la margen izquierda sobre todo, son de tapia. ¿Ya? Hay esas diferenciaciones porque, a mi modo de ver, había una fuerte autonomía de ciertas costumbres culturales, ¿no? No es que todos hayan sido completamente uniformes como una nación, sino que eran en realidad varias naciones con cierta autonomía. ¿Ya? Que es un panorama que está empezando a cambiar, de acuerdo a investigaciones recientes, porque hasta antes los arqueólogos asumíamos, de acuerdo a la documentación de una histórica, que Pachacama, que era una capital, y que todos los Hichma que había, hasta el valle de la Rima, y en la parte baja de Lurín, estaban políticamente sujetos al sitio, políticamente y religiosamente sujetos al sitio. Pero parece que no es así. Sí tienen relaciones entre ellos, por eso su cerámica, su textilidad, etcétera, son parecidas, pero, por ejemplo, sus edificios, donde está la sede del poder religioso y político, son muy distintos. Los edificios que hay aquí en la Rima, las pirámides como esta, que hay acá en la Rima, son distintas a las que ustedes pueden encontrar hacia el lado del Hichma. no tienen la misma configuración arquitectónica, y tienen distintos tipos de material constructivo. Ya, esos son datos, digamos, más recientes. ¿Y vamos para allá? Ya, para acá, para la cima. Pero tienen que, ahora sí, no salgan del camino, ya. No salgan del camino. No salgan del camino, por favor. Ahora sí, no salgan del camino, por favor. Ya, dentro del camino. No salgan del camino, no salgan del camino. Hay que llevarlos al mirado, no hay problema. ¿Sabes qué? Hay que organizarlos un poco. Este, a ver, un momento. O los niños que los cuiden a alguien, ¿no? Javier. Javier y Coque. Javier y Coque.